Cuando tú no eres un feliz, no sabes, no pides que te olvides porque hiciste esta voluntad en la hora Yo empiezo a jugarlo, dime por qué diablo, no digas que va y te veo que en este Yo ya no necesito antes, no creo que me restan de mi corazón Y besa la basura, suena tan ilúgico cada día que no fue tu culpán Si no te interesaba, por qué me besaba, con tanta dulzura, con tanta ternura No te hubieras ido antes, yo ya no tendría esa cara No te hubieras ido antes, yo ya no tendría esa cara Ya no estás, en el aire que respiro, en la soledad que amanece No te hubieras ido antes, no te hubieras ido antes, no te hubieras ido antes No te hubieras ido antes, no te hubieras ido antes, no te hubieras ido antes Todos, no te hubieras ido antes, no te hubieras ido security No te hubieras ido antes, no te hubieras ido antes, no te hubieras ido antes No, es posible que te hubieras ido antes, no te hubieras ido la parte del clama Ya no, no te hubieras ido mucho, no te hubieras ido tutelar y стало bien Para quién, para quién Escapar de tus recuerdos Mis ojos porque están dejando Y llorar 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 Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar Te hablo de tumbar Por mi celular De tu propio alma Te voy a dejar de amar Te voy a dejar de amar Te voy a dejar de amar Amigo loco Te voy a dejar de amar Cuando me he seguido Te voy a ir conmigo Estar dispuesto al estero Me voy a dejar de amar La fuerza de ser No lo tienes de amar Y solo de tan moda Te voy a escuchar Te voy a dejar de amar Completamente enamorado Loco de amor Y de mucho amor Cada día No sé Y me hicieras Y que estoy aquí Un poco de nostalgia Llego de deseos Y de amigo loco Yo solo quiero peor ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando me he escopado En tu celular Te dejó un poco Y te voy a dejar Y me he perdido Un poco de amor No sé qué voy a hacer Y de amigo loco No me dejaré decirte Tan indesante Que yo me sentí Estar dispuesto al estero Lo que yo La fuerza de ser Hoy no tienes de dudar Y solo de tan moda Te podrás escuchar Me sigo conmigo Y de Cristo Completamente enamorado Loco de amor Y de mucho amor A la herida La herida No sé Y de sirena Que estoy aquí Un poco de nostalgia Te doblé Seguenos Y de amigo loco Yo solo quiero peor A ver como acá está Lo que dice Escribo por favor Dime amor Coméntame De amor De amor Dime por favor A la herida La herida No sé Y de sirena Y que estoy aquí Y que estoy aquí Vamos pa'l Vamos a la herida Vamos a la herida Y con la herida Y con la herida Ven vas Ven vas Y la canta La herida No vale la pena Mira que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me queda No me suficiente Quiero que te han ido Ay, que no vale la pena Tú distantecitas Yo casi no te tengo La intención es buena La vida no quita Pero más yo quiero No vale la pena Por amor Ese amor no mando Siempre tú te veo Por amor Muy bien en ese fondo Ay, que no vale la pena Darte cuenta de son Que lo que tú me has dado Es una miseria Sobre un poco a veces Para un enamorador No vale la pena Y que no vale la pena No vale la pena No vale la pena Y que no vale la pena ¡Suscríbete al canal! 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 No habrá nada, no habrá nada No habrá miedo, no habrá nada Te lo juro que lo vuelvo con favor Aunque me sacan el corazón Cuando te guardas, grita y el sol Una situación sin perder la pasión Pero sabía que a mí me prestas atención Me daría cada vuelta si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte, que lo que es loco completo Eres el centro de cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarle, que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Y la pata, y la pata salen Al amor Al amor Al amor Con lo de tus ojos, despertó mi interés Solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no has sorprendido Y si es marido y te pido Desde el sábado a las diez Con lo de tus ojos, cerro con mi atención Te vas metiendo dentro de él Mi corazón, perfecta cualquier sentido Compartando los nidos, todo al fin Mi atención, que más te sea que fuera Sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto, y esto es toda la realidad Si tú ha funcionado, eso sí que ha pasado Que si pudiera, que hubiera, que nunca he estado vivo Sin parar Eres tu desierto, no se puede comparar Y sin de este beso no te molestó en el ojo Solo sé que te piden al poner Dios conoce que te piden al poner Segura ahí, porque da galinha eu tiro a perna Do pecho eu tiro a escama Da mulher eu tiro a roupa Después leva lá pra cama Segura paixão ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amiga, empiezas a tragar, no podrás ser tu amor, y si mañana volverás, no debes llorar más, pronto me olvidarás. Somos cosas de amor, son cosas de tu edad, no debes entender, que tenía que pasar, si quieres un amor, sincera que soy yo, y si te quiero ver, son cosas de amor, y si mañana volverás, no debes llorar más, son cosas de tu edad, no debes llorar más, no debes llorar más, no debes llorar más, no debes llorar más, no debes llorar más. Somos cosas de amor, son cosas de amor, son cosas de amor, y si mañana volverás, no debes llorar más, no debes llorar más. No me has saltado de la herida, yo pienso y lloro por la vida Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sientas tan mal, no me he hecho Querida, te has sentido a loco a ver, oye, a tu cuenta de tu tiempo es duele Lo pasado yo sin ti fue, joven de entender Querida, no entiendas que eres tú, lleno de nuevo luz en toda mi casa Querida, por la vida que es tu, lleno de nuevo luz en toda mi casa Quiero, en esta soledad, que no me sientas tan mal, no me he hecho Querida, por lo que eres tú, lleno de nuevo luz en toda mi casa Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sientas tan mal, no me he hecho Querida, oh, que no me he hecho Querida, oye, a tu cuenta de tu tiempo es duele Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver ¡Ey! 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 ¡Mira! Todo el mundo se le hagan a salvo al lado ¡Mira! ¡Ey! 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 ¡Viva cuando tú! ¡Viva cuando tú! ¿Viva cuando tú hace volver? ¡Viva cuando tú! Dime cuando tú vas a volver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y tu presencia yo voy por mí Voy por mí Yo sé que no está bien, yo sé que ahora siempre seré muy feliz Yo tengo un jardín precioso, bien cultivado en mi corazón El destino cabrilloso, cuando esa planta ya no da flor Era esa planta la preferida, flor de mi vida y en su adhesión Se murió Se apujaría La rosa en mi amor ha muerto, triste y se ha muerto mi corazón Falló un rey en mi río jardines, en los jardines de la ilusión La rosa en mi río jardines, en los jardines de la ilusión De hora y sobre al peñal de la ilusión De los olivos, otro culto de la ilusión y de la ilusión No me mantengo su error, solo le deseo suerte Y le digo a Dios para siempre con todo mi corazón Me pedí en la casa, pero bajo lo sucedido Ya tenía decidido que no vuelva jamás Que en la trasteta olvidar, en sus letras me decida Que vuelvo a hacer mi vida, fue su consejo que la Ojalá en mi río jardines, en los jardines de la ilusión Buscó trabajo Escribió diciendo que es buena gente, no le quedó Con tanta ausencia, sin sorpresa, aquí salió a buscarla Cogió una carta y volvió una puerta en el campo actual Aquí ya no viene, sacó más la cinta en un barrio nuevo Se contó con un joven que los pueblicos solían bailar El niño de solfa, sacó un buen letra y de vuelta al cuadro Se bajó en silencio, y a la medica, de su dolor Y se quedó con sus amigos, llamame ese hijo Que en la edad del año, como un añado del corazón Por un mundo justo que lleva a los hombres penalidos Animado a ser desconocido en la región Y siéndome en la penumbra de un reto viejo Ven, nadie olvida y saldrá Todas sus penas de amor Ven, nadie olvida y saldrá Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y en ti te vas a quedar ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos! ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos, Isabel! Y ni palabras de ley No tengo oro en tu reina Y nadie quiere conmigo Pero sigo siendo el rey Una piel En el camino En el sueño que mi destino Era rodar, rodar, rodar Después me dijo Montero Que no hay que llegar a mi vida Si te sabes llegar Orte me dijo Que no hay que llegar a mi vida Si te sabes llegar a mi vida Y me voy a dar la ley No te controlo de mi vida Y nadie se te confierta Pero sigo siendo el rey Esa canción En el cara de aquellas mujeres Que se robaron mi corazón Mira cómo ando mujer Por tu querer Borracho y apasionado No más por tu amor Mira cómo ando mi piel Llorando de sentimientos Por este dolor Tú Solo tú Y al llenado de lujo mi vida Abriendo caída En mi corazón Solo tú Solo tú Y eres causa Y eres causa de todo En mi corazón Y las palmitas Mira, mira, mira ¡Viva! ¡Mano, hermano! ¡Gracias! 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 Eso era mi amor bonito la mañana, pero esta vez yo no la quise creeré. Cerré mis ojos y perdí por ella, sabía que ella nunca iba a volver. Te duele porque yo no me llevé, me duele nunca, nunca me pudo querer. Te duele porque yo no me llevé, me duele nunca, nunca me pudo querer. Te duele porque yo no me llevé. Ya que ella esté, le deseo sinceramente que le vaya bien, sé que merece lo mejor. Y que la cerca entre los brazos viene la de amor. Te duele porque yo no me llevé, me duele nunca. Me estás mirando y no me sacas la vista de encima. Me estás con otro y te estás bailando, te estoy mirando. Y te abrazas más a su cuerpo como teniendo que no hay adentro. No estás pensando. Te duele porque yo no me llevé, me duele nunca, nunca me llevé. Te duele porque yo no me llevé. Te duele porque yo no me llevé. Te duele porque yo no me llevé. Sigue, 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 eso es, Cristian, y la ruta, el tío, el tío Darío, eso. ¡Eh, eh! Que a lo que dices, yo fría, por favor, déjame decir que equivoqué con él, solo un error, con tu ayuda me amaba a él. ¡Eh, eh! 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 No me busques, de todo el mundo, que fuera de tu casa, solo con tu amigos, yo con tu amor. Y las piernas arriba, piernas arriba, piernas arriba, son los manos No sé qué cambió, perdido la vida Porque con esa decisión, me canto a encontrar De la alegría, se está poniendo en mi cuerpo No, 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 no Dejo yo, quiero No, 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 no Ya no me fuiste Que me se acogió En mi sueño para escuchar Solo en concluir Y llorando por favor Y no me dejó Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Calma, calma Calma, arriba, si no calma Y me ha cantado Un gris Con la cerveza voy a tomar Que la cerveza quiera tomar Y olvidarte De aquella trampa De aquella trampa Y la cerveza voy a tener Otra cerveza para olvidarte Sin esperar Sin esperar Sin esperar ¿Por qué? Porque, bueno, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay que ver, ya me le di cual es cual amor, amor Y va a pasar días en la palma, y va a pasar Y va a pasar días en la palma Es la vida que no se quiera tomar, se olvidará de La que ya te hace mal La que ya te hace mal La que ya te hace mal Que te deja volar Y aferirlo Y nos tienes la maravilla Te daré Sin esperar Sin esperar Sin esperar Te daré Porque Y a ver si se acuerdan de esta canción Y a ver si se acuerdan de esta canción Y a ver si se acuerdan de esta canción Y a ver si se acuerdan de esta canción Y a ver si se acuerdan de esta canción Y a ver si se acuerdan de esta canción Y a ver si se acuerdan de esta canción Y a ver si se acuerdan de esta canción Y a ver si se acuerdan de esta canción Y a ver si se acuerdan de esta canción Y a ver si se acuerdan de esta canción Y a ver si se acuerdan de esta canción Y a ver si se acuerdan de esta canción Y a ver si acuerdan de esta canción